La Fundación Educa acuda a Ceuta por tercer año consecutivo con un nuevo proyecto educativo basado en la plastelina, que recorre la historia de la música y los instrumentos desde la prehistoria al presente. El proyecto que presentamos hoy es una exposición, otra vez es un proyecto educativo en formato expositivo, que lo que hace es un recorrido por la historia de la música. Era un proyecto muy tentador, muy divertido, pero muy complicado de ejecutar, porque claro, cómo podíamos resumir esa historia de la música en 20 capítulos. Entonces al final nos costó un poquito de trabajo, pero creo que hemos conseguido un proyecto bastante adecuado, bastante interesante. Hemos hecho una historia de la música desde la primera música rupestre, con una reproducción de algunos instrumentos antiguos, y a partir de ahí hemos recorrido la historia hasta una discoteca del siglo XXI. Pero hemos hecho guiños también a la música en España, a diferentes géneros, músicas del mundo, la música en Japón, la música sudamericana y por supuesto la ópera, el teatro musical y el cine musical. La exposición la componen 20 escenas que retratan de forma divertida algunos de los principales momentos de la historia de la música. Es un proyecto hecho en plastilina, en un 95% todo lo que veis está hecho en plastilina, y sí que es verdad que tiene una gran tarea de investigación. Todos los instrumentos que están en la exposición están reproducidos a mano, de forma artesanal, no hay ninguna maqueta, nada comprado. Entonces todo se ha hecho a mano, todo se ha hecho de forma artesanal, y siempre intentando reproducir a partir de grabados o de imágenes originales los instrumentos históricos, como el kotu japonés, las zampoñas andinas, o los instrumentos de las chirimías, por ejemplo, o la viola de gamba en el Renacimiento. La Consejería de Cultura ha vuelto a apostar por la plastistoria como una forma divertida de educar dentro de la guía educativa Ceuta de Enseña, con esta nueva exposición. El año pasado fue la plastistoria de la ciencia, y en este caso tenemos la plastistoria de la música, con una serie de escenas que son a cual de ellas más divertida y más ilustrativa. Están enfocadas a la guía educativa Ceuta de Enseña, de modo que a partir de la semana que viene se ofrecerá a todos los centros para que puedan acudir y visitar la exposición, y además también está abierto al público en general. Hasta el día 8 de junio, en horario de mañana de 10 a 1, y por la tarde de 5 a 8. Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música vivirán esta exposición de manera especial, por lo cercana que les resultará. Para ellos ha sido algo mucho más motivador, así que el propio Conservatorio Profesional de la ciudad traerá a sus alumnos, sin duda alguna, a recorrer estas escenas de la evolución de los instrumentos musicales. La plastistoria de la música permanecerá en el Auditorio del Rebellín, hasta el 8 de junio.